Aunque ya pasaron varios días desde que la novia de Sergio Goyri filtró un video en el que se ve al actor insultado a Yalicha Aparicio, las burlas y memes en redes sociales no se acaban y ahora hasta ya hicieron una canción al respecto. A través de YouTube, el grupo Mr. Cumbia, el rey de las cumbias virales, salió en defensa de la protagonista de Roma y le compone una canción a Sergio Goyri llamada Sergio el Hablador. Pero lo mejor viene en el coro cuando se insinua que el villano de telenovela solo se le fue la lengua. Por adido, aquí puedes disfrutar la canción completa.